Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No les da vergüenza, con eso ya hemos perdido el paseo. Dale un pase de carbona, Paco. Se va, se va, se va. Con la banda, en la banda. ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Ábrete, ábrete, Paco! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Olé! 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 ¡Oh, no pasó nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es por atrás, trofe! ¡Trofe! ¡Es por atrás! ¡No te la da a Chava, no te la da a Chava! ¡No, a Chava no, a Chava no! ¡Le decimos! ¡Juega, juega! ¡Juega! ¡Juega! ¡Abre el trofe de Marcas! ¡Juega! ¡Juega! ¡No, a Chava no, 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 a Chava ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Security! ¡Security! ¡Gracias! No, 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 no ¿Cómo se llama su canal?